Este es tu año, coño Hey, ¿cómo están, extraños? Hoy vamos a hablar de las madres tecnológicas Bueno, dependiendo de tu edad pueden llegar a ser abuelas tecnológicas Son esas madres o abuelas que se resisten a quedarse atrás Y van de la mano con los avances de la tecnología Claro, por alguna extraña razón que desconozco Siempre lo hacen con un nivel de dificultad extra a la hora de usar estos aparatos Vamos a agarrar el ratón y bájalo ¡Ay, mi ratón! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde, ay, ay! Pero al final lo logran, se integran y aprenden a usar estos aparatos Con un asombro extra por las cosas que estos hacen Cosa que para nosotros es absolutamente normal, cabe acotar ¡Ay, papi, mira! ¡Mira qué chévere! María me mandó ahorita una foto desde la playa, imagínate Ahorita mismo está ahí en la playa y me mandó la foto, mira ¿Ah? Sí, bueno, mamá, es que para eso es Tiene una cámara, hace fotos y las envía en el momento Si no, ¿cuál es el chiste de que se llame móvil? Pero bueno, debemos entenderla Ellas se criaron en un mundo en donde el teléfono llevaba un cable y llamaba Era una cosa tal que sí ¡Ay, es que no te escucho bien porque está lloviendo! ¡Espérate, no te llamo! Pero claro, no todas son tan sorprendidas Está por ejemplo mi madre, que ha ido evolucionando junto con la tecnología No la ha agarrado de golpe Claro, ya ha llegado el punto en el que le cuesta un poquito más Pero aún así lo logran Lo cómico de esto es que antes de que ella tuviera un smartphone Estaba siempre jodiendo ¡Ay, mijo! Tú no sueltas ese teléfono pa' nada Lo vienes a visitar a uno y estás ahí Tipi, tiri, tiri, piri, piri, pipito Ahí, piri, piri, pidiendo el teléfono ¡Jose, chico! Pero ahora que ya tiene el suyo, ya no pasa eso Claro, es que está todo el tiempo con el teléfono en la mano Y no tiene tiempo para joderme a mí Ay, gafo Ay Qué cosas, ¿no? Desde ese día la apodé como mamá tecnológica Mamá, te quiero Y apuesto lo que sea que estás viendo Este video desde tu teléfono Y tú, ¿tienes una madre tecnológica? Tengan paciencia con ellos Chicos, que a veces De verdad se les hace muy difícil Así que Solo por curiosidad ¿Qué esperas del año que viene? Para participar en esta sección Debes dejar aquí abajo en los comentarios S, P, C, dos puntos Y tu respuesta Mmmmm Así que solo por curiosidad ¿Cómo te cogió el año? Y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Si así fue Denle like Y compartan este video Por todas sus redes sociales Si quieren estar en contacto conmigo Puedes seguirme en mi Twitter Twitter.com Slash Rastagu O arroba Rastagu Como lo quieras ver Y para seguir cagándote de la risa Puedes ir a mi fanpage Facebook.com Slash Así fue show En donde publico videos graciosos A cada rato Y de verdad Está creciendo a un ritmo Desmesurado Así que puedes ir allá Y poner Yo fui el primer comentario Y si quieres Más realidad con humor Suscríbete al canal Nos vemos Hey No te vayas todavía No quería irte Sin recomendarles el canal De mi amiga Firit Si eres gamer O te apasiona esto De los videojuegos Les aseguro que es su canal Es una chica muy dulce Y hace unos videos Sobre videojuegos Muy interesantes Puedes pasarte por allá Y decirle que vas de parte de Rastagú Y yo te lo voy a agradecer muchísimo Y ella se va a contentar Demasiado Y por aquí arriba Está el video de la semana pasada Que es un resumen De todo lo que fue este 2014 Con ustedes extraños Si no lo han visto Pueden ir por allá Y verlo también Nos vemos